bien yo muy bien mi nombre es ches y bienvenidos a mi canal en esta ocasión en este nuevo vídeo la idea es pintar un dibujo con dos marcas de colores diferentes escolares porque escolares pues porque más fácil conseguir unos colores escolares que unos profesionales estos son los que yo normalmente utilizo que son prisma color siguen siendo escolares pero es una muy buena marca para para empezar o para pintar y están estos otros que hay marica que los encontré por antes daba la situación fue de encontrar unos pero los encontré y son más económicos de menos de dos dólares y más o menos pues más de uno me entendería diciendo en dólares así que cuesta menos de dos dólares y estos costaría más o menos como unos 5 6 dólares o 7 dólares más o menos costarían eso si no estoy mal o un poquito más pero no es mucho mucho más de 7 8 dólares entonces la idea es probarlos cosas antes de empezar estos son colores que normalmente son muy pastelos o sea muy fácil de combinar entre ellos mismos estos lo voy a averiguar aunque no creo que sean así son la diferencia mucho entre casi todos los prisma color y el resto de marcas que los prisma color se combina muy fácil entre ellos y pues nada otra cosa por decir no trae el blanco pero trae el saca puntos así que nada empecemos y 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 hasta la próxima